La historia la ha bautizado como la ciudad del destino. En 1914, Sarajevo, capital de Bosnia, Herzegovina, en ese lugar donde se encuentra este automóvil, un joven serbio bosnio de nombre Gabriel Lopincep, que está en la fotografía, asesinó al archiduque del imperio austro-húngaro, Francisco Fernando, y con eso desató la Primera Guerra Mundial. Después, en la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas nazis de Hitler, de Adolf Hitler, invadieron la zona de Sarajevo, y ahí es donde surge la imagen de un militar, un mariscal de nombre Joseph Brostito, que vence a los nazis en esta zona, evita la expansión del fascismo en la región, y funda un nuevo estado, la República Socialista de Yugoslavia. Después, la dominó durante 40 años, la controló hasta su muerte en 1980, no sin antes pelearse con Joseph Stalin, un hombre catalogado como dictador para muchos héroes, pero todo comenzó aquí, aquí en Sarajevo, en ese lugar, en Bosnia-Herzegovina.